No sé que no podré olvidarte, no, es todo lo que tengo a mí Ahora en mi vida, yo no soy impuesta, tu ausencia va a matar este corazón ¡Y con más sabor! Sé que no podré olvidarte, no, es todo lo que tengo, amor Ahora en mi vida, ya sin rumbo está, tu ausencia va a matar este corazón El tiempo es demasiado largo hoy, para aquellos que sufren de amor Eres especial, mi ángel guardián, regresa y quiero verte por favor Y déjate amar ¡Sé que no podré olvidarte, no! Eres todo lo que tengo, amor Ahora en mi vida, ya sin rumbo está, tu ausencia va a matar este corazón El tiempo es demasiado largo hoy, para aquellos que sufren de amor Eres especial, mi ángel guardián, regresa y quiero verte por favor Si vuelves todo esto a cada día, entonces ya está cansando, está la mía Regresa y jura pronto mis heridas Devuélvele a mi vida esta alegría Oh no Si vuelves todo esto a cada día, entonces ya está cansando, está la mía Regresa y jura pronto mis heridas Devuélvele a mi vida esta alegría Amor Te amo Amor Micheal